Hoy vamos a cocinar flautas o taquitos dorados de atún. Tengo dos latas de atún ya drenadas o escurridas. Picaré un diente de ajo. Un trocito de cebolla. La mitad de un chile verde. Y un jitomate. Y un jitomate. Colocamos un poquito de aceite en una cacerola. Con media cucharada de las de guisar. Y colocamos también el atún. Luego le integramos el ajo. La cebolla. Lo dejamos aquí que se grise un poquito con el atún y la cebolla. Continuamos con el jitomate. El chile. Y una pizca de pimienta. Yo estoy utilizando atún en aceite. Sin embargo, se puede utilizar atún en agua. Le voy a poner también un poquito de sal. Ya no tiene nada de líquido. Lo vamos a retirar. Vamos a empezar a elaborar las flautas. Que queden bien apretados los taquitos. Enseguida los vamos a llevar con este lado de la tortilla. Hacia el lado de nosotros. Y los vamos a ir poniendo poco a poco. En el aceite caliente. Otra forma fácil para que no se abran los taquitos. Es diluir poquita harina con agua. Y hacer un pegamento. Le ponemos un poquito de harina aquí en la orilla de la tortilla. Y la cerramos. Y así continuamos con los demás. Ya están. Las vamos a retirar del aceite. Y las vamos a poner en papel absorbente. Ahora vamos a poner a freír los que tienen pegamento. Yo les voy a poner a mis taquitos crema. También les voy a poner salsa de la que preparamos en el video anterior. Y queso fresco. Están riquísimos. Están bien crujientes. Deliciosos. Gracias. Esperando que este video les sea de utilidad. Yo les mando un fuerte abrazo. Les invito a suscribirse. Y si Dios lo permite por aquí nos miraremos en la próxima ocasión. Yo acompañaré mis taquitos con una deliciosa agua fresca de piña. Bien. Bien. Gracias por ver el video.